... Hombre que colaboró en la creación de la enciclopedia. Obra que constituía el esfuerzo de los grandes pensadores de la ilustración para conservar el legado cultural de las generaciones anteriores. Y que paradójicamente incitaba a los niños a aprender más por su contacto con la naturaleza que por lo que encontraban en los libros. Su nombre, Juan Jacobo Rousseau, quien tenía la plena seguridad de que la nueva sociedad habría de surgir cuando el pacto social se fundase en los sentimientos más que en la razón. Juan Jacobo Rousseau nació en Ginebra el 28 de junio de 1712 en el seno de una familia calvinista. Su madre murió al dar a luz y su padre tuvo que huir a raíz de un lance de honor, quedando Juan Jacobo a cargo de un tío. A los 16 años huyó de su casa y después de muchas dificultades llegó a Francia en donde le dio alojamiento la baronesa de Warrens, en cuya biblioteca leyó a varios de los grandes autores de la época sobre diversos temas como física, química, astronomía, derecho y filosofía, entre otras. Durante varios años se vio obligado a enseñar música, copiar partituras y componer óperas para corresponder a la protección que le proporcionaban algunas personas para sobrevivir. A partir de 1738, después de un corto viaje a Ginebra, trabajó en Lyon como preceptor y en París fue secretario del embajador de Francia en Venecia. La vida de Rousseau como el pensador que hoy conocemos surgió a raíz de un ensayo con el que ganó un concurso convocado por la Academia de Dijon en 1749, al que tituló Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Pronto la situación de Rousseau cambió, ya que en 1750 apareció su libro Discurso sobre las Ciencias y las Artes, el cual tuvo una resonancia extraordinaria por el ataque que sostenía contra la perfectibilidad humana. Fue a partir de esta publicación que Rousseau se convirtió en una celebridad. En 1759, Juan Jacobo Rousseau se instaló en Montmorency, donde permaneció cuatro años que fueron los más fecundos e interesantes de su vida, pues allí escribió algunas de sus obras más famosas, que constituyen un ciclo completo y un robusto cuerpo que contiene todas las actividades de la vida individual y social del hombre. Dentro de este ciclo se encuentra Emilio o de la Educación, tratado de educación que estudia y conduce al niño hasta el momento en que se convierte en hombre y puede obrar por cuenta propia. Es una obra en donde el problema de la educación está resueltamente planteado en los términos más generales y constantes, que busca una solución universal que pueda tener un valor definitivo. Rousseau procura fijar en esta obra los fines de la educación tomando en cuenta que todos los seres humanos tienen un punto común, universal y de carácter biológico. Otra de las obras importantes de Rousseau, escrita en 1761, es la Nueva Eloisa, la cual trata de la familia y la regeneración de la vida social mediante el ideal de practicar una vida rústica, sencilla y dotada de la mayor pureza posible. Cierra este ciclo el Contrato Social, cuya finalidad es reconstruir la nación apoyándose en el principio de la soberanía del pueblo, en oposición al tradicional concepto de la absoluta soberanía de los reyes. El Contrato Social y Emilio O. de la Educación fueron condenadas por el Parlamento de París, por lo que Rousseau huyó a Suiza en donde no encontró el refugio esperado, ya que los ginebrinos dictaron orden de aprehensión contra él. Rousseau anduvo errante por varios países europeos y se dedicó a escribir sus confesiones. Pronto regresó a Francia, en donde vivió en la pobreza. Murió en 1778 y fue entonces que sus ideas, especialmente aquellas que fueron condenadas, fructificaron en muchos lugares del mundo. ¡Gracias por ver el video!